Moon Knight es la última serie de Marvel y la que mejor aceptación ha tenido Pablo Figueroa, ni más ni menos que conversó con sus protagonistas sobre el reto de entrar en el mundo, los superhéroes y dar frescura a un género que parece sobreexplotado. Moon Knight apareció por primera vez en 1975 en la historieta Werewolf by Night. Fue comparado inmediatamente con Batman, pero este héroe que sufre de trastornos de personalidad, pese a la buena aceptación, nunca terminó de consagrarse. 47 años después llega en una serie de 6 capítulos y es protagonizada por Oscar Isaac y May Kalawami. Hola May. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias. May, ¿sabes algo sobre Chile? Sí. ¿Oh qué? Y en realidad no sé mucho. Bueno, tu Oscar eres amigo de Pedro. Sí, exacto, sí, sí. Isaac, de origen guatemalteco, tiene una larga amistad con el chileno Pedro Pascal. ¿Algo que te llama la atención que te haya contado Pedro de Chile? Pues para mí, yo estuve en Bariloche, en Argentina, y como quise ir, porque estaba haciendo una película ahí, y quise ir a conocer un poco y no tuve oportunidad, pero sí voy a regresar a conocer. Isaac también es productor ejecutivo de la serie, mientras que el personaje de May Kalawami es original de la serie, no aparecía en las historietas. May, tu personaje es una mujer fuerte, pero es nuevo para Marvel. Es un gran reto desde el principio. Partimos desde cero. Nos reunimos con expertos en el mundo de los cómics para crear. Al mismo tiempo, sabía que tenía esta responsabilidad de no fallar en la oportunidad de hacer este personaje fuerte y llevarlo a la pantalla. Oscar, tú has trabajado con los cómics, has dado una vuelta larga al mundo de Star Wars. ¿Te faltaba esto quizás dentro de la paleta de las interpretaciones que has aceptado? Sí, pero para mí no fue tanto porque es de Marvel, pero vi una oportunidad de crear un tipo de personaje que era tan distinto de lo que había hecho a ese punto. A un personaje cómico y explorar qué es tener trastorno disociativo de identidad, que es una cosa tan complicada. Pero hacer todo eso en el más grande nivel que se puede hacer, que es un show de Marvel. O sea que para mí solo vi oportunidad de hacer algo muy creativo. Moon Knight y una grata sorpresa en la evolución en adaptar los personajes de Marvel a la pantalla. Voy a ir con Petro en uno de estos días. Ahí vamos a llegar. Adiós muchachos, gracias por su tiempo.